Vinicio Castillo Semán, quien dijo que el lanzamiento de la candidatura presidencial de Danilo Medina no es más que la coronación de la compra de la Constitución. Castillo Semán criticó además que en este tipo de actos proselitistas se utilicen recursos del Estado. Eso es lo que él va a coronar ahí. Cómo él se impuso a sangre y fuego comprando a medio país para hacerse un traje en la medida con la reforma constitucional. No hay forma, por más dinero que Danilo Medina gaste, de que históricamente pueda quitarse ese estigma que lo marcará por el resto de su vida. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de lanzamiento del organismo coordinador del Polo Soberano.